¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Ecuador se derrumba cada día. La administración del presidente Lenín Moreno no ha podido con el enemigo invisible. Lo ha rebasado, no ha podido. Se fue un tiempo para Islas Galápagos, regresó. Las cifras que dan no son las adecuadas. Además, él llamó a transparentar la información, pero hasta los momentos los cruces de información de contagios, de muertos, de personas que tienen que ver con este virus mortal, no satisfacen a la población mundial. Si no hubiese sido por las redes sociales, el mundo no se hubiese dado cuenta de la dramática situación que este señor, por no tomar previsiones adecuadas, por no informar de forma suficiente al pueblo y sobre todas las cosas por no prever anticiparse a un fenómeno mundial que tiene al hemisferio en situación arrodillada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sanitario. Hoy se conoce una cifra espeluznante, avasallante, más de 6.000 muertos se han retirado solo de la provincia de Guayas, la más poblada, la que queda en Guayaquil. Ahí hay casi 3 millones de habitantes. Solo de allí estamos hablando que si metemos a todo el Ecuador podríamos estar cercano a la cifra superior a los 7.000. Pero si a esto tú le sumas que hay por lo menos más de 700 contagios del personal sanitario es para ponerse a llorar. Ya en Colombia hemos visto cómo han muerto varios médicos, en España muchísimo, en Argentina, en Ecuador no podía ser la excepción. Ecuador, el mismo que solo las fuerzas públicas, el ejército, la policía que patrullan las calles, solo las fuerzas públicas lograron retirar más de 700 cadáveres de casas. Porque el sistema mortuario en Ecuador colapsó, fracasó, porque la gente no tenía suficiente dinero para trasladarlo, porque los camposantos colapsaron, porque el gobierno desapareció prácticamente. No había ni siquiera urnas y tuvieron que hacerla de cartón. Una burla para todo el pueblo ecuatoriano. Hay un toque de queda de 15 horas que comienza a partir de las 2 de la tarde. Está completamente cercado, varias de las ciudades del Ecuador y sobre todo de Guayas. Ustedes pueden ver las imágenes que estamos compartiendo. Y no solo eso, más de 12 mil personas multadas por incumplir el toque de queda. Y estamos hablando que son 12 mil personas a 100 dólares cada una. 100 dólares cada una en Perú, para que ustedes vean. Las multas van entre 70 a 120 dólares. Y si no la pagas en Perú, te hacen algo que llaman allá la muerte civil, que consiste en desafiliarte de prácticamente todos los registros, cuentas bancarias, todos los trámites públicos y hasta privados vía bancarias. Una concepción militarista de empuje social y de no entender muchas veces estos gobiernos por no planificar y por no tener unos sistemas de salud sanitarios adecuados. Estamos diciendo también que en Ecuador, aquí ustedes pueden ver estas urnas de cartón, que se procedió a entregar cientos de ellas y la gente se quejó y dijo, pero ¿cómo va a ser esto? Solamente el cuerpo, ¿cuánto puede pesar un cuerpo? Y digo más, cadáveres que lanzaron al mar, cadáveres incinerados, gente en las calles, muriendo técnicamente, desplomada, muerta, caída. Gente que dejaban las personas en las avenidas, en las vías, una cosa dantesca, ni siquiera de película, ni siquiera esto de película. Y un gobernante como este señor, que ya sabemos que lo primero que hace es correr. Así pasaron con las protestas del año pasado. ¿Qué hizo? Salió corriendo para Guayaquil. ¿Qué hizo ahora? Salió corriendo para ir a las Galápagos, para no contaminarse. Es decir, una indefensión que vive el pueblo ecuatoriano con estos gobernantes. Desatendido completamente, prácticamente sin gasolina. Los camposantos abandonados, ahora se le está metiendo la mano allí de manera urgente para ampliarlos. Esa provincia de Guayas se calcula que más del 70%, una población de más de 3 millones de habitantes, que el 70% podría estar contagiada. Contagiada. Imagínense ustedes la magnitud, si otros países desarrollados no han podido que explotaron sus sistemas sanitarios prácticamente. Imagínense acá en Latinoamérica. Imagínense acá en Latinoamérica, países que viven prácticamente del día a día y que viven de las migajas que les dejan las transnacionales. Porque allí todo está privatizado, una concepción de un formato capitalista, bueno, que todo lo hace de esa forma. Y otras, hay otras ciudades también cercanas que se creen están pues en unas condiciones de saturación total. Yo voy a dejar el video hasta acá para que quiero comprometer a todos los latinoamericanos que nos siguen en este canal a que arrimen su granito de arena, a que nos digan sus puntos de vistas. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Quién miente? ¿Quién no miente? ¿Son esas verdaderas las cifras? ¿Cómo es verdaderamente la situación a lo interno? ¿Por qué se dio esta situación? ¿Por qué Moreno se ha visto sobrepasado? ¿Por qué el pueblo no ha ejercido más presión para salir de Moreno? ¿Qué creen ustedes puede pasar en el futuro? Porque aparentemente no se ha alcanzado el pico. Déjame todas tus impresiones para seguir analizando estos hechos. Muchas gracias y será... ¡Hasta la próxima!